Este 5 de febrero, en el marco del 107 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, liderados por la Presidenta Municipal María Luisa Carmon Alvarado, develaron el Bando Municipal 2024, que regirá la vida social y política en el municipio. Dar cumplimiento a lo que marca la ley y publicar el Bando Municipal 2024. El bando es un conjunto de disposiciones de carácter reglamentaria y administrativa que reúne a la organización política y administrativa de los municipios, las obligaciones de sus habitantes y vecinos, así como las competencias de la autoridad municipal para mantener la seguridad pública en su territorio. Este ordenamiento contiene las disposiciones de carácter general que deberán observar los habitantes del municipio. Es por eso que la figura de las autoridades auxiliares resulta tan importante para hacer de conocimiento de los vecinos de su localidad la promulgación de este. Para que sepan su vigencia y en todo momento consideren lo contenido en este convenio normativo, lo cual permite regular la convivencia entre los habitantes del municipio, así como la relación entre el gobierno y la ciudadanía. Informo para ustedes, Canal 12, el canal del pueblo.